Hola, buen día, mi nombre es María Isabel Martín Estello, soy auxiliar de defensor en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy les hablaré sobre el derecho humano a la educación. La educación es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en pactos internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, en tratados y declaraciones internacionales. Este derecho comprende el hecho de que toda persona tiene derecho a recibir una educación misma que debe ser garantizada por el Estado, debiendo ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Para esto también es importante recalcar que debe de llevar ciertas características como lo son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. La educación es un derecho indispensable para la formación autónoma, para la formación autónoma de manera personal y el funcionamiento de una sociedad democrática. La enseñanza básica debe ser para todos sin discriminación alguna, principalmente para niñas, niños y adolescentes de este país y para todas las personas que habitamos en él. Es por ello que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene por objeto vigilar y promover el adecuado cumplimiento de los derechos humanos por parte de las autoridades correspondientes. En ese sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido diversas recomendaciones, con la finalidad de que las instituciones educativas brinden una mejor calidad de enseñanza educativa hacia los alumnos. Esto buscando el bienestar en el desarrollo académico de cada estudiante, principalmente en la educación preescolar, primaria y secundaria, que son niveles básicos de enseñanza, sin dejar a un lado la educación media superior y superior. Esa fue la columna de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Me despido y les recuerdo mi nombre, María Isabel Martín Estello, Auxiliar de Defensor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Hasta la próxima.